¿Qué? 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 Realidad es lo que vengo a cantar Pa' que se tengo que te ruego por dentro Pues, así se escuchen muchachas Hacen la mano y que se sienten lamento So Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalang Somos Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangala Quiero que me controle el movimiento De una manera que electrocute mi cuerpo Quiero que tú sientas, mami, lo que estoy sintiendo Quiero que tú sientas mi cuerpo ardiendo Quiero que te introduzca en este son Para someterte, mami, con la canción Para que pruebe lo bonito y lo sabroso y delicioso Que se roba Dos Si te gustó So Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalang Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalang Yo le canto a las gales, yo le canto a los manes Juegos de campeona que no sean matimanes Juegos bien bonitas Ya les explosiva Cuando les saques a la pista Me disloquen la vida Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalang ¿Cómo? Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalangalang Quiero que me controle el movimiento De una manera que le truncute mi cuerpo Quiero que tú sientas mami lo que estoy sintiendo Quiero que tú sientas mi cuerpo ardiendo Quiero que te introduzca en este son Para someterte mami con la canción Para que pruebes lo bonito y lo sabroso y delicioso Que ese robador Si te gustó el ¿Qué? Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalang Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalang Quiero que me controle el movimiento De una manera que sea electrizante Quiero que tú sientas mami Todo mi voltaje Quiero que tú sientas todo mi quilate Quiero que tú sepas que vengo completo Y si no vienes completo Te lleno el cuerpo de hueco Cúmplame Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalang ¿Cómo? Llevarán, levarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalang Arte y rincha de pena Yo le vengo a soltar A todos los dembos Que me quieren imitar Eh, eh Que con aquel de Que yo le vengo a insistir Por eso que me llaman En la raza matriz ¿Cómo? Llevarán, levarán, levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalang Llevarán, levarán, 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 levarán Cuando comienzas a cantar No me podrán ya parar Miririgar mi ritmo que te vengo a inyectar De una manera especial la Chalangalangalangalangalang Original te canta a mí de casa, mujeres Toda la que le presta y yo la vengo a someter Original me dice que yo tengo el poder Toda la que le yo la voy a querer